Oye, y no iba a venir tu flaca ahorita, literalmente ahorita No, le dije que vengan a las 11 y 15 No, estén bien huevos Toda una flaca le tienes que decir Vengan a las 10 y media para que vengan a las 12 No, porque mi hijo, ya estamos saliendo Yo le dije, eh Pero que vengan a las 11 y 15 No, mira ¿Quieres tenerla acá? Ah, no, pedí Es bueno, es que es una chica O sea, ¿cuál es el problema? Mucho viento, ¿no? No venía por el viento Escúchame, escúchame, échale, échale, ya Invita a un hombre si querés No tengo ningún problema, bro Es que siento que con las chicas Hacen mucha huelta Tipo, y si hay mucho viento Y si es esto Pero luego Pero luego se quiere quedar en el antro solo Y ahí hace sus tonterías O sea, con hombres, todo bien, huevo Mira, ayer había muchos Oye, cuando me dejaron Ese shortcito no miente, huevo Oye, se me acercó ayer una mesera Me dijo, este... Si le podía dar el número a su amigo Opa Qué rindista Mira, es que Steven se mete Se mete historias así Que... Ah, no, dale, que yo me creo tú ¿Sí, te la crees? Y un poco Llega un punto en donde yo no le creo cosas a veces No, de verdad Es que no, eso ya es un problema Es un mitómano A veces No Siento que a veces es mitómano A mis patas Ay, no Le digo siempre la verdad No puedo estar mentira a mí ¿A mis patas? A mis amigos Desconocidos me da igual Pero a mis amigos No Oh, ya Ah, ya